Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han ocurrido en este último día de entre semana de una semana sin gran premio. Tenemos muchas cosas que comentaros en este vídeo de hoy, así que te recomiendo que vayas a ver la descripción del mismo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Vamos a tratar muchas noticias, así que yo que tú le echaría un vistazo. Tenemos que dar comienzo por una noticia con relación al futuro de la Fórmula 1 y bastante importante y tiene que ver con las reglas de 2026, de las cuales sabemos muy poco, sabemos que vamos obteniendo de vez en cuando información que van surgiendo en los medios, pero hay veces que incluso cambia porque luego se rectifica, porque luego hay cambios, lo que no tenemos todavía es el reglamento de 2026, algo que estando ya en 2024, siendo un cambio de reglamento grande y teniéndolo ya a la vuelta de la esquina, deberíamos de tenerlo, pero bueno, ahora os explicaremos todo esto porque vamos a ver que efectivamente este reglamento todavía no está cerrado, algo que incluso podría llegar a ser una mala sensación, pero luego os explico también por qué creo que están tardando tanto en esta ocasión en finalizar el reglamento. Recuerdo que el de 2022 ya haya sido mejor o peor, que lo hemos tratado en el anterior vídeo del día de hoy, se supo ya, se conoció en 2019 y en 2020 ya sabíamos todos los detalles. Sí que es verdad que ese reglamento iba a entrar en el 21, no en el 22, pero bueno. Independientemente, ¿cuál es el cambio que ha sido informado que se ha realizado? Pues esto lo ha contado el medio Motor Sport y han hablado de que no va a haber cambio en los compuestos. Sabemos que en 2022, con este cambio de reglamento que vivimos y regresando al efecto suelo en los monoplazas, también hubo cambio en los neumáticos. Pasamos de tener unos neumáticos de 13 pulgadas, que era el estándar y lo que habíamos estado teniendo los años atrás y muchísimos años en Fórmula 1, a crecer estos neumáticos hasta los 18 pulgadas. ¿Esto por qué se hizo? Bueno, pues había varios motivos para llevarlo a cabo, especialmente, y el motivo por el que de verdad se realizaba este cambio, era para asemejarse más a la tendencia de los automóviles. Es decir, porque la moda, la tendencia que hay ahora mismo en los coches son estos compuestos de 18 pulgadas. Entonces, Pirelli quería que los compuestos que llevasen los Fórmula 1 fuesen de la misma compuesta, porque esto por temas de marketing y demás, no solo a Pirelli, incluso a la Fórmula 1 también le viene bastante bien, y ese es el motivo principal por el que se cambió. Sin embargo, este cambio ha provocado grandes consecuencias después de ello, donde además de las aerodinámicas, porque por supuesto es un elemento aerodinámico mucho más voluminoso de lo que lo era anteriormente, ha provocado también un aumento del peso bastante importante, que es sobre todo por lo que se pensó reducirlo para 2026. Hay un esfuerzo para el próximo reglamento de reducir el peso de los monoplazas, esto ya os lo hemos contado. Se quiere reducir, que se asemejaría el peso a los que había en 2021, que no es demasiado bueno, pero bueno, por lo menos es un avance en comparación a lo que tenemos ahora mismo, y esa es la intención que tenía ahora mismo la Fórmula 1, reducir ese peso, y una forma con la que lo iban a reducir era con estos compuestos. Si vamos a pasar de tener las 18 pulgadas que tenemos ahora mismo en los neumáticos, a tener 16, pero esto al final no se va a acabar dando. Especialmente Pirelli ha sido quien se ha opuesto a este cambio, y ha sido quien ha obligado, aunque también esto es una discusión con los equipos y demás por este reglamento, pero ha sido Pirelli sobre todo quien ha promovido que no haya este cambio, por varios motivos, entre los cuales se encuentran por motivos de marketing. Prefieren, al igual que prefirieron aumentar estos compuestos hasta las 18 pulgadas, prefieren mantenerlas por esa tendencia de los neumáticos que hay en los coches de calle. También aquí deciros que Pirelli, y estos sobre todo como lo han conseguido, han dicho que este cambio, aunque ya se venía rumoreando bastante tiempo, se lo tendrían al menos a ellos que haber asegurado hace bastante tiempo, porque necesitas hacer pruebas. En 2024, antes de que empezara la temporada, ya se están haciendo pruebas de los neumáticos de 2025, por lo que como tarde el próximo año tendrán ya que tener algunos compuestos para probarlos, no es tarea sencilla probar estos compuestos con coches que están hechos para tener 18 pulgadas, entonces eso es un problema también, ya lo hubo cuando había que probar los de 18 pulgadas, y que además posiblemente no les daría tiempo de construcción, bueno, para probarlos y demás, esa es la queja que ha puesto Pirelli, y finalmente han conseguido que todo haga indicar que no va a haber ese cambio y que vamos a mantener las 18 pulgadas, por lo que esa reducción del peso se va a tener que buscar en otras formas. Además, esto demuestra, bueno, primero antes de todo, Pirelli ha argumentado en este intento de mantener los neumáticos de 18 pulgadas es que da mucho más beneficio que los de 16, especialmente, y si nos centramos únicamente en los neumáticos, el neumático de 18 pulgadas es mucho mejor en general, te da mejores prestaciones y demás. Es lo que ha comentado desde Pirelli, esto lo ha comentado Mario Isola, y sobre todo además también para una mejor gestión de las temperaturas, tarea que no es sencilla y tarea que además Pirelli no acertó del todo cuando dio comienzo esta nueva reglamentación y han trabajado bastante en ello, pero claro, un neumático más grande te va a generar menos problemas de temperaturas, y encima lo reduces, pues desde luego seguramente en el 26 hubiera habido bastantes problemas con estos compuestos. Pero aquí os tenemos que decir que esto al final está demostrando que el reglamento del 2026 no está todavía finalizado, está bastante verde además y no se conocen todos los detalles, ni siquiera aunque sea de manera interna dentro de la federación. Y según informa Motores Poresca, además aún se siguen discutiendo algunos puntos de este reglamento bastante importantes, ya no solo algunos que se está hablando de si poner doble DRS. Fijaros, esto lo comentó hace poco Albert Fábrega. ¿Cómo que doble DRS? Pues aparte del alerón trasero que se abra para tener la apertura del DRS, tenerlo uno en el alerón delantero, que bueno, ahí supondría menos efecto posiblemente que el alerón trasero, pero desde luego que habría una ganancia en recta, teniendo menor resistencia aerodinámica. Bueno, hay muchos puntos que todavía se están discutiendo, algunos bastante importantes, y esto te lo deja en evidencia, el hecho de que todavía se estén discutiendo el tema de los neumáticos, porque es que es una de las primeras cosas que hay que intentar cerrar. Que oye, ya están cerradas y esto va a dar un avance significativo, pero es que de estos neumáticos dependen bastantes componentes, como los frenos o las suspensiones, y si no están los neumáticos cerrados como van a hacer, no se puede planear cómo van a hacer estos componentes. Así que bueno, ya sabemos que los neumáticos se van a mantener de 18 pulgadas, os he dicho anteriormente también que os diría por qué creo que se está tardando tanto en dar este reglamento a los equipos. Bueno, es que a los equipos se les tiene que dar, y esto sí que es algo que yo creo que debe ser así, el reglamento tiene que verse finalizado durante este año, pero realmente la cosa que se ha intentado es que no haya mucho trabajo de antemano con este reglamento. Eso es algo que en el reglamento de este 2022 sí que pudo pasar, además había temor con que Mercedes llevase mucha ventaja, luego vimos que se equivocaron, pero se equivocaron de concepto. Pero hubo mucho trabajo que pudieron hacer especialmente los equipos de la zona delantera antes que los equipos de zona baja, porque se dio el reglamento con años de antelación. El problema de eso, pues al final que eso, como los equipos de la zona alta consiguen tener más tiempo, consiguen también generar una ventaja. En esta ocasión se ha puesto, y ya lo sabemos, ya todos lo conocemos, que a partir del 1 de enero de 2025 es cuando se puede trabajar en estos coches, no antes. Y eso ya había dudas de cuando salió esta norma, que ya se hizo oficial y que me parece correctísima, ya había dudas de, oye, ¿quién te dice a ti que Adrián Niui en su casa no tiene un simulador, una especie de simulador, o aún no se pone a hacer planos y empieza a trabajar en el Red Bull de 2026? O ya no Adrián Niui, cualquiera, James Allison en Mercedes, Dan Fallows, en Aston Martin, me es indiferente. Lo bueno de esto, lo que yo creo que es bueno y por lo que se está retrasando tanto en conseguir cerrar el reglamento, para que esto no ocurra. Si tú empiezas a hacer planos, si tú empiezas a hacer cábalas, si tú empiezas a hacer trabajos con nuevos automáticos de 16 pulgadas y ahora te los cambian, no te sirve de nada. Pero es que no te puedes quejar, porque es que estás haciendo trabajos que no puedes hacer, que no está permitido. Entonces tampoco te podrías llegar a quejar. Al final, si el reglamento se finaliza el 31 de diciembre de este año, sería perfecto también, porque el reglamento se otorgaría a los equipos al día después y si nosotros no lo conocemos hasta ese 1 de enero de 2025, tampoco habrá problema. No creo que sea tan radical, no creo que sea este el caso, pero yo creo y será bueno realmente en este sentido que tardemos en conocerlo. No es bueno que en la federación no tengan claro qué es lo que va a ocurrir. Pero bueno, este era el cambio que os teníamos que comentar. Comentaros también, y esto también es información de motores, por que Carlos Sainz viaja a Australia. Sabemos que el plazo de recuperación del piloto madrileño, que ha sido recientemente operado por apendicitis durante el Gran Premio de Arabia Saudí, por eso mismo se lo perdió, estuvo el viernes en pista, que eso es un meritazo, porque ya ahí tenía la apendicitis. Pero el sábado tuvo que ser operado, el domingo regresó al circuito y ya en aquel momento se hablaba de cuándo podría regresar y se ponía sobre todo el regreso en Australia. A mí es algo que me parece descabellado, es algo que me parece muy pronto y que no hay necesidad, sinceramente. Pero me lo parecía también con Albon en 2022, que le pasó lo mismo y también regresó dos semanas después. Así que en este caso veremos si Sainz acaba regresando o no en Australia. Lo que está claro es que Sainz va a estar en Albert Park y la intención es correr. Obviamente la intención es correr porque ese es el plazo que ellos mismos han dicho, que han comunicado y que aquí os hemos contado. Pero es que la intención es como poco, seguramente el viernes esté sobre el monoplaza. Si no se encuentra bien, quizás se suba a Oliver Berman, estará preparado, también tiene que estar allí en Albert Park. Pero Carlos va a ir sin lugar a dudas y su primera intención, si todo va bien, es estar en el monoplaza. Así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo y en el caso de que no, pues bueno, estará ahí para apoyar a Oliver Berman de nuevo. En Japón prácticamente es un 100% de confirmado de que va a estar, porque es una carrera un mes después y seguramente ya acabe estando con la recuperación y demás. Lo único aquí, espero que si corren Albert Park, que esté en plenas condiciones. Primero para no sufrir las siguientes carreras, porque ya ha sido un golpe muy duro el hecho de perderte una cuando has empezado muy bien el año y luego esperemos que pueda tener un rendimiento también muy bueno, sabiendo que has sido recientemente operado y que quizá todavía tiene secuelas en este sentido. Así que bueno, comentaros eso de que Carlos estará en Australia. Os tenemos que hablar acerca del equipo Aston Martin y os tenemos que hablar ahora al respecto sobre unas palabras que ha dado Tom McCullough. En el anterior vídeo os hemos hablado de progresos, os hemos hablado del futuro del equipo Aston Martin y con este MR24 en palabras que también ha dado el director de rendimiento del equipo. En esta ocasión nos vamos a centrar sobre todo en la sorpresa que se habrían llevado tal y como confirma el propio ingeniero de Aston Martin. ¿A qué se refiere que se han sorprendido? Pues lo que dice es que se han sorprendido con el ritmo que demuestran a una vuelta, que era algo que no se esperaba y que no es algo habitual en ellos. Aston Martin y este equipo en general, no solo este Aston Martin, ni siquiera desde que estaban en 2021, ni siquiera Racing Point, sino Force India también, siempre se han caracterizado los de Silverstone por ser un equipo que ha hecho mejores coches en la comparativa en la que estuvieran, me refiero. Mejores coches de carrera que de clasificación. Force India quedó líder del resto en varias ocasiones en varias temporadas consecutivas. Racing Point, recordar 2020 que fue un muy buen año, eran muy competitivos, aunque luego quedaron cuartos por las sanciones que tuvieron por copiar al Mercedes, básicamente, pero fue un año muy competitivo y especialmente siempre destacaban en carrera, no tanto en clasificación. Y esto el año pasado lo vimos claramente, en clasificación eran un equipo que entraba constantemente en Q3. Si no recuerdo mal, Alonso cae de Q3 solo en dos ocasiones en carreras, porque en clasificaciones Shootout sí que cayó alguna que otra vez más, creo que fueron otras dos más, pero creo que en clasificaciones solo no entran Q3 en dos ocasiones y si no son dos es en una. En tres ya os digo yo que no fue el caso. Pero aún así, pese a ser ese coche que constantemente era capaz de meterse en Q3 si lo llevabas bien, porque luego os estamos contando el caso de Alonso, pero el de Stroll era otro mundo aparte, pero no era un coche de clasificación. Y eso se vio hasta en el mejor momento del Aston Martin. Vamos, la única clasificación buena que yo recuerdo a ese coche es Mónaco realmente y Miami. Pero Miami está bastante condicionado también. El resto son clasificaciones generalmente malas. La de Bahrein queda quinto, pero a más de medio segundo de la pole de Verstappen. En esta ocasión quedó a tres décimas, por ejemplo. En Arabia Saudí queda también a más de medio segundo de Checo, aunque clasifique tercero, porque clasifica por delante de Carlos. Mercedes no estaba en clasificación, estaba aún peor, y clasificó por detrás de Leclerc. Lo que pasa es que luego salió segundo porque Leclerc tuvo una penalización y Verstappen es que clasificó décimo quinto porque tuvo problemas. Nos ponemos en otro caso. En Australia ha superado a Alonso por los dos Mercedes. En Miami sí que es verdad que quizá podría ser una buena clasificación. Clasifica segundo por delante de Sainz, pero Verstappen no llega a cerrar vuelta y Leclerc tiene un error, que por eso Verstappen no cierra vuelta y provoca una bandera roja. En Mónaco es la única que sí que de verdad clasifica bien, como digo, porque se pone en esa segunda posición, porque Canadá clasifica tercero, pero por detrás de Hülkenberg. Que me refiero, no es el hecho de estar por detrás de Hülkenberg, sino que es que fue una clasificación en mojado, fue una clasificación complicada, donde sobresalió sobre todo primero las manos de Alonso, y luego que en Hülkenberg, ¿por qué clasificó antes? Porque la vuelta que cerraron Verstappen y Hülkenberg fue con mejor pista. Eso por eso, porque no cerró nadie más vuelta en el segundo intento por una bandera roja. Bueno, que lo que estoy diciendo, que el año pasado no tuvieron un buen ritmo de clasificación. No era el caso en carrera. Incluso en los peores momentos de la MR23 el año pasado, en carrera sobresalían más que en clasificación. Y este año les estamos viendo ser a la inversa. Entonces, por este motivo es por el que se han sorprendido. Ya os hemos explicado que el propio Fernando Alonso también lo ha contado. Ha contado el por qué este coche es tan bueno en clasificación, que es el hecho de que calientan muy bien los neumáticos, tienen bastante agarre, pero eso también para carrera ahora mismo les está perjudicando, porque gestionan peor los neumáticos. Bueno, en este sentido lo ha contado Tom Másculo, que están bastante sorprendidos con esto, y que ahora lo que esperan es conseguir trasladar este ritmo que están demostrando en clasificación a ritmo de carrera. Eso es lo que están buscando, tanto con cambios en la configuración, ya lo hicieron en Arabia Saudí, ahora os explicamos esto, y bueno, no fue mal, ahora os explicamos cómo digo esto. Es la intención de hacerlo en las próximas carreras, y también con las actualizaciones que van a ir trayendo, la intención es conseguir corregir el balance y poder ser más rápidos en este sentido. Esto lo ha contado, como digo, Tom Másculo, que lo que ha dicho es lo siguiente, históricamente como equipo somos mejores en carrera que en clasificación, pero este coche es, aerodinámicamente, muy diferente respecto a su predecesor. Todavía estamos aprendiendo sobre el coche y cómo sacarle el máximo partido. De hecho, estamos un poco sorprendidos de que seamos mejores en clasificación, sorprendidos por el rendimiento de este coche a una vuelta. En este sentido, ¿mejoraron en Arabia Saudí? Yo esto es algo que se ha comentado mucho, que lo han dicho ellos también, y si es verdad, que mejoran. Pero luego ha habido mucha gente que ha contraatacado diciendo que sobre todo es gracias a Fernando y gracias a la mala estrategia de Norris y de Hamilton. A ver, lo que Aston decía es que lo que les dijo el simulador es que aquí podían haber sido séptimos partiendo desde esa cuarta posición que hacía. Ya eran dos puestos mejor que lo que hicieron en Bahrein. Acabó dos puestos por delante porque Hamilton y Norris no pueden adelantarle, entre comillas, por el tema del safety car. Digo entre comillas porque yo creo que Hamilton a lo mejor no hubiera llegado, pero hubiera sido Russell, seguramente en condiciones normales. Pero aunque hubiera sido séptimo, o incluso nos pongamos en ese supuesto, aunque hubiera sido octavo porque no estaba Carlos, el ritmo estuvo mucho más cerca. Entonces sí es verdad que en este circuito han estado mucho mejor que lo que lo estuvieron en Bahrein. Veremos, comprobaremos en Australia si efectivamente ha sido gracias a esos cambios que han realizado en Arabia Saudí o simplemente por circuitos han adaptado algo mejor. Aquí también comentaros algo que se está preguntando mucha gente y yo intento responderosla. ¿Es bueno que ya sean tan rápidos en clasificación o no es bueno que solo sean rápidos en clasificación? Y en este sentido, obviamente no es mejor ser mejor ya de por sí de primera ser rápido en carrera, pero también es verdad que ser solo rápido en carrera es que eres un coche que gestionas mejor en esa situación la carrera que tus rivales. Y lo hemos visto con el Aston Martin el año pasado. Pero sobre todo porque, yo os pongo siempre el mismo ejemplo, Ferrari es el equipo que más mejora el año pasado durante la temporada, o de los equipos de arriba porque McLaren sí da un salto muy hacia adelante, pero de los equipos que ya empiezan bien, Ferrari empieza siendo el cuarto equipo y acaba siendo el segundo. Y es el equipo de la zona alta que menos actualizaciones introdujo. ¿Cómo lo hicieron? Porque el coche era rápido. El coche en clasificación era muy bueno, lo que pasa es que no tenían buen ritmo de carrera, no tenían buena gestión de los neumáticos. Y eso se fue corrigiendo un poco a lo largo de la temporada, simplemente optimizando el coche y fueron a mejor. ¿Lo puede hacer Aston Martin? Pues está por demostrar. No te estoy diciendo que lo estén haciendo, pero sí que es verdad que si el ritmo a una vuelta es alto, significa que el coche naturalmente es bueno, naturalmente es rápido. El problema está en que la carrera no es solo el ritmo puro, sino que hay que gestionar. Por eso también Aston Martin el año pasado destacó tanto al principio, gestionaba muy bien la carrera. Ahora no lo está haciendo, y hay que conseguir con esa configuración, con el balance del coche, conseguir que sea mejor en esa carrera. Veremos si lo acaban consiguiendo, pero estas son las palabras que nos ha dicho Thomas Kulog, demostrando la sorpresa que se han llevado. Y nos tenemos que ir ahora cerca de uno de los equipos que más perdidos está, y es Mercedes. Ya os hemos contado la situación actual que tiene Mercedes con este W15, y es que salieron de Bahrain diciendo que, bueno, fueron el tercer equipo, y salieron diciendo que no habían podido mostrar todo su potencial, gracias a, por culpa de, mejor dicho, el sobrecalentamiento que llevaron en el motor. Que no lo calcularon bien, tuvieron más sobrecalentamiento, les pasó también a Williams, fue un problema del motor Mercedes, y eso ya esperaban corregirlo para Arabia Saudí, y además avisaban de que era un circuito que se les iba a adaptar mejor por lo que tenían ellos como por los datos. No ha sido el caso, ya lo sabemos. Entonces, están bastante perdidos, ya no es solo eso. En Arabia Saudí tuvieron muchos problemas, sobre todo problemas de que, pese al gran cambio de concepto, han mantenido las complicaciones que tenían el año pasado. No tienen agarre trasero, los pilotos están bastante incómodos, Hamilton, sobre todo, no le consigue sacar el máximo provecho. Luego, el ritmo no es malo, el ritmo de clasificación sí que fue malo en esta ocasión, quedaron por detrás de los McLaren, de Alonso, de Leclerc y de los dos Red Bull. El ritmo de clasificación fue malo, pero el ritmo de carrera no lo fue tanto, estuvo muy similar, muy parejo a los McLaren, realmente. Pero, se suman problemas, y ya aquí el problema más gordo está, que lo comentó el propio Russell, que tienen esos problemas, saben cuáles son los problemas, identificar los problemas, siempre os hemos dicho que no es lo complicado, os los podemos decir aquí perfectamente, os los estamos diciendo, vamos. Los problemas son fáciles de ver, el problema está en saber cómo solucionarlos. Y en Mercedes, ahora mismo, dice Russell que no saben cómo solucionarlos, y eso ya os lo hemos contado aquí en el canal. Ese es el verdadero problema, que tienen problemas y no saben cómo solucionarlos. ¿Y cómo van a intentar atajarlos esto? Pues con una estrategia arriesgada que hay que tomar, que hay que, ya de perdidos al río, posiblemente estamos muy pronto, como para decir, de perdidos al río. Es más, además, os estamos contando esto, y el Mercedes no es lento. Lo que pasa es que el Mercedes no es, como poco, lo que querrían mínimo de objetivo, que es, por lo menos, estar peleando contra Ferrari. Parece que no están ahí, entonces, al final, no es suficiente. Pero, eso, ¿qué es lo que van a hacer? Van a utilizar el Gran Premio de Australia, sobre todo el viernes de libres, como experimentos. Esto lo ha contado Andrew Shofflin, el director de ingeniería de Mercedes. Y es que ya llevan preparado, después de haber recogido todos los datos de Bahrein y todos los datos de Arabia Saudí, llevan preparados muchos experimentos que van a estar probando en Melbourne. Cambios de configuraciones, posiblemente es incluso cambio de alerones y cosas por el estilo, ir más cargados de aerodinámica, menos cargados, ir más elevados en la altura, menos elevados. Bueno, pues van a llevar a cabo muchos experimentos. Esto es algo que tienen que hacer, por supuesto, no me parece mal. Me parece que es lo correcto y es lo que os digo, pues ya de perdidos al río. Si tienes que perder un fin de semana, pues lo pierdes. No es ningún problema, me parece lo correcto. Al Aston Martin, por ejemplo, el año pasado lo hicieron. El problema que yo le veo aquí, bueno, pues que es una demostración más de lo que ya os he dicho. Yo creo que Mercedes tiene graves problemas con su túnel de viento. ¿Por qué? Fijaros que Aston Martin, nos hemos contado en este vídeo, que están muy sorprendidos del ritmo natural que tiene este coche. El año pasado a Aston Martin le pasó lo mismo. Con el ritmo que tenían a principio de año se sorprendieron. Ahora Mercedes lleva por tercer año consecutivo, no había sido capaz de prever alguno de estos problemas y se sorprenden y no saben cómo solucionarlos. Yo sigo creyendo que tienen problemas de verdad con las herramientas que tienen, sobre todo el túnel de viento. Por eso os hemos comentado a Aston Martin, ¿no? Porque ellos usan el túnel de viento de Mercedes por ahora. Pero en general, mi sensación es esa, que tienen problemas de las herramientas que tienen que no consiguen encontrar las soluciones a los problemas que se les está generando. Y esto es lo que van a llevar en Australia. En Australia, pues no vas a tener problema con la herramienta, con un túnel de viento, porque es que es la realidad. Es la vida real y es lo que vas a encontrar. Así que desde luego es algo positivo. Lo único, lo último sí que es verdad, que te la juegas a que quizás en Australia tengas un fin de semana malo. Y eso puede pasar. Porque si el viernes no lo dedicas a configurar el coche, aunque la puedes encontrar mediante estas pruebas, si no lo dedicas a configurar el coche, ya te la juegas a el trabajo que seas capaz de hacer durante la noche mediante los datos y luego el libre estrés. Entonces, te la puedes jugar. Y aquí a Australia fue un buen fin de semana que tuvo el año pasado Mercedes. Damos por hecho que Ferrari, por supuesto, estará por delante. Yo lo doy por hecho, por lo menos. Pero quizá como tercer equipo, en lugar de Arabia Saudí, que sí que fueron cuarto o quinto, podrían serlo. Pero ahora te la juegas a este experimentos que va a hacer. Bueno, pues esto es lo que ha comentado Andrew Shofflin. Esto es lo que ha confirmado. Las palabras en las que ha explicado estos experimentos que van a llevar a cabo son las siguientes. Hay datos que recogimos en Yeda. También estamos analizando la información de la carrera de Bahrein, de las pruebas invernales, y elaboramos un plan sobre cómo enfocar los entrenamientos libres en Melbourne. Pero no se basa solo en lo que hicimos en Arabia Saudí. Hay mucho trabajo en marcha en el departamento de aerodinámica. En el de dinámica de vehículos, estamos tratando de diseñar algunos experimentos allí que esperemos que nos den una dirección que sea buena para el rendimiento. Veremos cómo funciona Mercedes, porque también es un equipo que ojalá esté mejor y pueda pelear contra Ferrari y cada vez esté más cerca de Red Bull. Ojalá fuese ese el caso. Y para finalizar, lo último a comentaros, os lo dejamos aquí al final del vídeo, porque se sigue informando de lo que os comentamos a principios de semana. Los primeros en los que los comentaron fueron desde Motorsport y ahora se hacen eco algunos medios también importantes en toda esta historia que vamos a hablaros acerca del tema de Christian Horner, lo que os tenemos que comentar hoy es bastante breve, pero porque lo han hablado también el medio The Telegraph, el neerlandés, que sabemos que viene por parte de Max Verstappen y demás, y ha hablado también Racing News 365, quien también, por cierto, es afín a Max Verstappen. Os lo queremos comentar. Motorsport es británico, podríamos llegar a decir que incluso si tiene que ser afín sería Horner, pero bueno, en este sentido no sabría situar dónde estaría Motorsport. Ellos dieron esta noticia primero y ahora la están comentando también estos. En este sentido, Motorsport lo que informó a principios de semana es que la trabajadora que inicialmente denunció a Horner internamente, que eso es lo que provocó la investigación y demás, es decir, la trabajadora con la que ha ido toda esta película, después de que saliera absuelto y encima Horner se recrease, por así decirlo, es como lo decían en Motorsport, en sus palabras, saliese a hablar y demás y no contase la verdad, planea ahora salir ella a contar la verdad. Eso es lo que informó Motorsport a principios de semana, es algo que debería, si se cumple toda la información que dieron, emitirse un comunicado a principios de la próxima semana, y ahora esto es algo que el medio de Telegraph, el neerlandés, el que es portavoz de Verstappen, como os estoy diciendo, bueno, no es portavoz de Verstappen el medio, pero Eric Van Haren, que es el periodista especializado en Fórmula 1 que tienen, sí, es lo que ya os hemos comentado, y han hablado sobre esto y han comentado efectivamente que está planeando hacer ese comunicado, es lo que han estado diciendo, y por supuesto esta trabajadora sería afina a ellos ahora mismo, estaría en ese lado de la guerra que hay en Red Bull, así que ellos serían quienes tienen también esa información, Racing News también se ha hecho eco, y ha dicho que bueno, por ahora desde Red Bull no les han contado nada, pero efectivamente han dado también la noticia sobre esto, así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo, si acaba llegando dicha denuncia o no, bueno, denuncia esa, he comunicado, donde desde su versión, desde su punto de vista, desde lo que cuenta lo que ha ocurrido, así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ello en los comentarios, si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que realizamos. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1. Gracias.